Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Valentino Díaz Game Hoy con un nuevo video Miren, seguro ya se habían enterado que mi película ya va a salir en 2020 O bueno, a abrir la retrase para otro año Porque todavía no sé cómo la voy a hacer Bueno Esperen que ya vengo No van a creer lo que tengo Tengo ¿Vieron que mi avatar tiene las películas zapatillas rojas? Bueno, en mi película antes las voy a tener marrones ¿Por qué digo esto? Perdónese Las zapatillas de mi película, hermano Aunque no tengo esto debajo, pero es un lindo detalle Aunque puede ser que las ponga, pero no Pero son las mismas Son las mismas No tienen Todas las pilas Son las mismas Son las mismas también, hermano Como las que voy a tener antes de tener Estas Veamos cómo me queda, Dios Espere Esperen 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 que ya les digo No, eso fue la jamuca Veamos cómo me queda Yo me quedé con las estrellas Para que me la quiera Mira Me queda súper bien, amigo Y veamos cómo me queda la otra La marrón me la regalaron Y la roja me la compraron ¿Ves? Miren Igualitas Y bueno, gente Esto es lo que les quería mostrar Y bueno, esperen Bueno, gente Esto es lo que les quería mostrar Espero que les haya gustado este video Mi Valentino Díaz Game Y adiós, gente